La hoja del calendario El último de noviembre Y sentí la sensación del primer día de diciembre Pasaron noches y días y yo esperando la pascua Diciembre sabor a gaita, vino allá, casi armonía Pasaron noches y días y yo esperando la pascua Diciembre sabor a gaita, vino allá, casi armonía Las hojas del calendario cayeron una por una Cuántos soles más las lunas para vivir la emoción El último de noviembre Y sentí la sensación del primer día de diciembre Las hojas del calendario cayeron una por una Cuántos soles con las lunas para vivir la emoción El último de noviembre Y sentí la sensación del primer día de diciembre En víspera decembrina el ambiente es más alegre De arbolitos y pesebres todo el pueblo se ilumina En víspera decembrina el ambiente es más alegre De arbolitos y pesebres todo el pueblo se ilumina Las hojas del calendario cayeron una por una Cuántos soles con las lunas para vivir la emoción El último de noviembre Y sentí la sensación del primer día de diciembre Las hojas del calendario cayeron una por una Cuántos soles con las lunas para vivir la emoción El último de noviembre Y sentí la sensación del primer día de diciembre El tiempo más oportuno que Dios nos dio enhorabuena El 24 la cena y un abrazo el 31 El tiempo más oportuno que Dios nos dio enhorabuena El 24 la cena y un abrazo el 31 Las hojas del calendario cayeron una por una Cuántos soles con las lunas para vivir la emoción El último de noviembre Y sentí la sensación del primer día de diciembre Las hojas del calendario cayeron una por una Cuántos soles con las lunas para vivir la emoción El último de noviembre Y sentí la sensación del primer día de diciembre